Para el director de ACOP y seccional Nariño Andrés Rojas, aún existe incertidumbre de lo que pueda pasar con las medidas que se van a aplicar en el vecino país del Ecuador con los productos colombianos, con el fin de evitar la caída de dólar en el vecino país, según Rojas. En el cual tienen unos vínculos internos, uno de ellos se llama arancel interno común y es que todo este tipo de impuestos y aranceles deben concertarse primero entre los países. En el caso de la medida impuesta por Ecuador nunca se concertó, por tanto la CAN obliga al gobierno ecuatoriano a trasear, como decimos coloquialmente, la medida hasta que se mire o se concerte de manera conjunta un nuevo impuesto. Rojas dijo que los microempresarios de Nariño sí están preocupados, pues a pesar que fueron desmontadas las salvaguardias del 21%, aún no se conoce realmente qué sucederá con el aumento del dólar en la vecina nación. Eso para el gobierno del Ecuador es supremamente perjudicial, dado que no manejan una tasa de cambio propia y que tienen que comprar las divisas. Por tanto, si bien es cierto, se retiró la salvaguardia del 21%, la premisa del gobierno ecuatoriano es buscar o identificar otras medidas tributarias, arancelarias o de común acuerdo, que le permitan al Ecuador recuperar los dólares y a su vez evitar que los mismos se fuguen de la economía de una manera tan veloz como hoy está sucediendo.